Tres, start Agar pre Ale Ahí va, atac contra atac Agar pre Ale Agar pre Ale Aia Agar pre Ale Aia Agar pre Ale Aia Atac contra atac Agar pre Ale Aia Agar pre Ale Aia Agar pre Agar pre Agar pre Are Agar pre Ale Agar pre Angar 3... Ale! Espera... y contrata! Angar 3... Ale! PASCHA! Y contrata! Angar 3... Ale! ¡Ale! 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 ¡Veis en el partido! ¡Ale! 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 Ardú! Ardú! No, 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 de ahí. Me interesa la creciencia. ¡Vamos! 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 ¡Portere, arriba! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Venga, Fred! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, Fred! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga, Fred! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga, Fred! 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 ¡Ale! ¡Hanga frente, ¡are! 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 ¡Ale, do something, ¡are! ¡Ale! ¡Capa! ¡Hanga frente, ¡are! ¡America! ¡Ale! ¡Hanga frente, ¡are! ¡Purean, ¡arefle! ¡Hanga frente, ¡are! ¡Ale! ¡Nador, ¡are! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ocha! ¡Luego de finales simultáneos! ¡Aaah! 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 ¡Ataque! 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 ¡No! ¡Contra-ataque! ¡Duch! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!